El símbolo Todos sabemos qué es un símbolo, un elemento que evoca contenidos distintos de su realidad inmediata. Lo hace de una forma comprensible, pero tiene una serie de significados que sólo pueden expresarse en parte, como cuando para dar sólo un ejemplo, San Ambrosio dice que las obras de la creación son símbolos de la grandeza de Dios. El símbolo incluye una pluralidad de sentidos y establece un contacto entre el mundo sensible y el suprasensible. Entre los académicos y escritores que lo tomaron en consideración, Emanuel Kant lo describe como una representación intuitiva y analógica, mientras que Goethe lo consideraba una imagen de lo universal en lo individual, dos definiciones eficaces entre las muchas que se han dado a lo largo de los siglos. En efecto, diversas ramas del conocimiento humano, desde la filosofía a la antropología y la semántica, se han concentrado largamente en la idea del símbolo. En el psicoanálisis es fundamental, y por lo que respecta a Jung, su centralidad se manifiesta en todas las etapas del pensamiento y publicaciones. Las referencias a los símbolos, como una articulación conceptual y al mismo tiempo como un instrumento metodológico de interpretación e investigación, aparecen ampliada y comentada a lo largo de toda su obra. En 1912 se publica Transformaciones y símbolos de la libido, un trabajo que va a someterse a un proceso de revisión a lo largo de décadas antes de llegar a la edición definitiva en 1952, titulada Símbolos de transformación, análisis del preludio a una esquizofrenia. A lo largo de cuatro décadas, un elemento es constante en el pensamiento de Jung, el símbolo, primero conectado a un concepto de líbido, ya diferente de la freudiana, y luego a un concepto de transformación en un contexto de patología. ¿Pero a qué símbolo se refiere Jung? O más bien, ¿qué es realmente lo que lo caracteriza? Símbolos y sustitución Partir del concepto de símbolo es muy importante para entender completamente el sistema teórico de Jung y luego, en cierto sentido, también para comprender la distancia que lo separa del freudiano. Para Jung, la lectura simbólica identificada por Freud tiene el inconveniente de quedarse en un nivel puramente objetivo, incapaz de moverse hacia una multiplicidad de posibles significados. Por otra parte, Freud consideraba absolutamente secundaria la interpretación simbólica respecto a la de la libre asociación, capaz, a su entender, de traer a la conciencia, a través de la expresión verbal no controlada de pensamientos, recuerdos, emociones, materiales reprimidos contenidos en el inconsciente. Consideraba el símbolo como una idea concreta, por ejemplo, una imagen que aparece en los sueños que sustituye a algo que el inconsciente reprime, la visión durante el sueño de un objeto de forma alargada, un palo o una espada, puede referirse a un falo, la de un rey a una figura paterna. Jung se distancia totalmente de este punto de vista que juzga rígido e insuficiente. El sustantivo símbolo proviene del griego simbolon, que a su vez deriva del verbo simbalion, que significa colocar juntos, unir. Para los antiguos griegos se refería a un objeto, una teja de arcilla, una moneda, un trozo de madera, que se partía en dos, de manera que las partes debían ser entregadas a individuos o grupos distintos como señal de acuerdo, control o para posibilitar el reconocimiento. También en la aceptación de Jung, este concepto se refiere a la presencia de varios elementos que se unen. Para Jung, el símbolo está cargado de un significado amplio. Es un conjunto que encierra en su interior, por un lado, una parte objetiva, visible, y por otro, contenidos psicológicos invisibles más profundos y misteriosos. Al lado de un sentido convencional y obvio, el símbolo tiene un contenido vago, inaccesible, irracional, portador de un significado diferente al que comúnmente se le atribuye. En otras palabras, para Jung, el símbolo transmite un contenido que no puede ser expresado de otro modo. El símbolo utiliza elementos reales para dar forma al contenido profundo. Explorar el significado de una palabra o un objeto en clave simbólica es ir hacia algo inacabado, que se extiende sobre el nivel empírico y va más allá de las capacidades racionales. Por el contrario, el concepto freudiano del símbolo como sustituto del contenido reprimido está caracterizado exclusivamente por una relación directa entre signo y referente, entre lo que indica y es indicado. La sustitución lleva siempre algo de menos respecto al concepto que se está representando, mientras que el símbolo expresa elementos que están más allá del significado obvio e inmediato. El símbolo atraviesa el espacio de lo concreto para ir a una zona invisible. La sustitución queda en la superficie, en el plano de la realidad. Las imágenes simbólicas que puede contener un determinado objeto son potencialmente numerosas, abarcando más de un significado y sugieren una gama muy amplia de lecturas. En cambio, de la relación directa entre el signo y el objeto, que se crea en la sustitución, surgen menos imágenes. El campo de la interpretación se reduce considerablemente y va hacia una lectura tendenciosa objetiva convencional. La sustitución freudiana funciona como un mecanismo de defensa que es utilizado por la psique para amansar deseos, representa ocultando. En cambio, el símbolo de Jung está dotado de un poder para establecer comunicación entre el hombre y la realidad objetiva con el misterioso mundo del inconsciente. Para Jung, el símbolo representa un punto de partida, un instrumento de trabajo real, un film rush capaz de mantener juntas las ideas aparentemente desligadas. Analizando la fuerza de los símbolos provenientes de los mitos, de las religiones, de las sociedades primitivas, de las tradiciones en general, Jung identifica un sistema real que le permite comprender y explicar los conceptos que definen su visión, la líbido, el inconsciente colectivo, los arquetipos, el proceso de individuación y la sincronicidad. La diferencia entre símbolo junguiano y sustitución freudiana pone de manifiesto una distancia insalvable entre dos visiones superficialmente afines. Se trata de una cuestión de perspectiva. Para Jung, explorar la psique humana exclusivamente desde el punto de vista científico es limitador. El espacio mental debe observarse desde diferentes puntos de vista con un enfoque poliédrico, multidisciplinar. Atento a las imágenes simbólicas que la filosofía, la literatura, la historia de la religión, la alquimia, son capaces de transmitir. Es a partir de este tipo de enfoque que nació la escuela humanista de la historia de la psicología, la analítica. Sin embargo, en Freud la influencia del positivismo es muy fuerte, se sigue un enfoque que incorpora la psicología en el grupo de las ciencias naturales. La psique humana se investiga con una actitud científica. Ir más allá es socavar la credibilidad de una disciplina emergente que necesita ampliar los consensos, no perderlos. En tal concepción no hay lugar para el símbolo en su sentido más amplio, sino sólo para la sustitución. Ir más allá de este límite significa poner en segundo plano el enfoque científico, objetivizante, y esto para Freud no es admisible. Reconocer un símbolo Jung explica otras características del símbolo y de su relación con la dimensión psíquica del individuo en su obra Tipos Psicológicos. Identificar los símbolos que esconde un signo no es una operación fácil al alcance de todos. Se trata esencialmente de captar un significado más profundo, oculto, y esto depende sobre todo del observador. Sin embargo, hay símbolos que ayudan al observador, ya que se presentan como objetos desprovistos de un sentido lógico en el plano objetivo. Esta falta de sentido externo induce fácilmente al observador a ir más allá, hacia un análisis más profundo y laborioso. Uno de los muchos ejemplos dados por Jung puede ser de ayuda. El triángulo que encierra un ojo es una representación abstracta que no corre el riesgo de encontrar un equivalente objetivo en el plano de la realidad. La falta de sentido de la imagen nos invita a una reflexión más profunda hacia la interpretación que debe ser inevitablemente simbólica y de hecho se trata de un símbolo religioso. El ojo es la divinidad. La forma triangular alude a la trinidad y a la perfección del número 3 que se expresa a través de los lados equiláteros de la figura geométrica. La función trascendente del símbolo Un símbolo media entre lo latente y lo manifiesto entre lo que se sabe y lo que es oscuro. La capacidad humana característica de la psique de unir y sintetizar estos opuestos y por tanto de formar explicar y transformar un símbolo toma el nombre de función trascendente. El adjetivo trascendente no tiene aquí una connotación exclusivamente metafísica y religiosa sino que alude al paso de las actitudes a las funciones beneficiosas al poder transformador del símbolo capaz de integrar organizar dar forma positiva a la energía psíquica. Símbolos individuales y colectivos Además de formar símbolos el hombre tiene otra capacidad la de cambiarlos En la fase de formación de un símbolo el hombre participa con su propia subjetividad de una manera individual transformando de vez en cuando un símbolo en variantes que son potencialmente ilimitadas Volviendo al ejemplo del triángulo y el ojo el ojo es una representación arcaica primitiva del dios sol mientras que el triángulo se añadió después durante renacimiento los símbolos se adaptan tanto a los contenidos individuales como a las múltiples transformaciones de las épocas históricas creando síntesis en las que se van superponiendo capas de significados De hecho algunos símbolos llegan a nosotros después de un complejo proceso de transformación a lo largo de siglos incluso milenios mientras que otros experimentan pocas modificaciones o atraviesan el espacio y el tiempo intactos o casi A partir de esto Jung realiza otra clasificación importante Los símbolos individuales son el resultado de un proceso de simbolización que requiere uno o pocos individuos Por su parte los símbolos colectivos se someten a lo largo del tiempo a la función trascendente al poder transformador de muchos individuos Es decir son el resultado de conexiones entre espacios y tiempos lejanos y a menudo representan la unión de varios símbolos individuales que se mezclan entre ellos en un solo elemento Símbolos vivos y símbolos extinguidos La influencia del poder transformador la capacidad de la psique para crear y actualizar un símbolo también puede funcionar a la inversa Un símbolo nace y se desarrolla pero también puede llegar a morir quedándose en un simple signo una mera sustitución Para un cristiano creyente la hostia contiene una función simbólica de tipo religioso muy fuerte ya que representa el cuerpo de Cristo para una persona que con los años ha perdido la fe la misma figura real ya no tiene el significado simbólico del pasado y se ha convertido en un simple signo En el primer caso hablamos del símbolo vivo en el segundo de símbolo extinguido Para Jung es interesante observar que cuando los símbolos que componen un sistema pierden su función energética los mismos recipientes que los transmiten y los guardan empiezan a tambalearse Algunas religiones por ejemplo han entrado en crisis han perdido seguidores o incluso se han extinguido en el momento en el que los símbolos que dieron coherencia a su mensaje se agotaron se rebelaron completamente perdiendo su esencia inconsciente o bien se han transformado para confluir en otros sistemas dese T T T Gracias.